Adiós bajito así, porque el adiós nuestro se va a confundir un poco con una guitarra preciosa y maravillosa que vas a ver dentro de un momento, que está casi casi ya sonando y que tú conoces muy bien porque lo hemos visto y lo hemos anunciado al principio. Maravillosa guitarra. Dignifica a la guitarra española estos dedos y estas manos que vamos a ver. Y ese talento que está ya a punto de hacer que suene esa guitarra. Es Paco de Lucía. Paco, adiós. Adiós a Paco y bienvenido Paco. Adiós a todos. Paco de Lucía. Paco de Lucía. en medio mundo. Pero no creo que en ese medio mundo haya más de dos docenas que conozcan realmente lo que hay detrás de esa guitarra y lo que produce ese talento. ¿Quién es Paco de Lucía? Es una pregunta breve, pero de difícil respuesta. ¿De dónde vienes y a dónde vas, Paco? No lo sé. Yo estoy desde que nací, desde que empecé a sentir y a pensar, tratando de saber quién soy. ¿Dónde nació Paco de Lucía? Yo nací en un pueblosito precioso, vuelvo al que quiero siempre volver, que es Alteciras, la provincia de Cali. A Paco de Lucía lo hemos visto, déjame que me acerque un poquito más a ti y compartamos nuestro tiempo, nuestro terreno. A Paco de Lucía lo vimos hace poco en compañía de unos guitarristas impresionantes, conocidos y reconocidos mundialmente. A Paco de Lucía lo hemos visto en las revistas y periódicos de medio mundo en los escenarios tradicionalmente conocidos como recintos de lo pop. Y a Paco de Lucía lo conocemos como el hombre que está introduciendo su guitarra, que es nuestra guitarra, en unos lugares en que hasta ahora no era bien recibida. ¿Por qué crees tú que se te recibe y se recibe a la guitarra de esta manera entre la gente joven, no de aquí, sino de todo el mundo? No sé exactamente por qué, ¿no? Sé que hay un gran auge de la guitarra en todo el mundo, tanto la guitarra eléctrica como la guitarra acústica, como la guitarra clásica, la guitarra flamenca. Y no sé por qué me llama este tipo de gente como por ejemplo McLaughlin o Larry Coriel o Aldi Meola. Yo pienso que ellos tienen toda la técnica de la música. El jazz, por ejemplo, es la música que más y más rápido ha evolucionado en los últimos 40 años. Tanto ha evolucionado que se están quedando con una música pura, una música simplemente pura, una música que incluso se puede hacer con matemáticas. Entonces yo creo que ellos están buscando raíces. Yo vengo de una raíz muy antigua, muy profunda, que es la raíz flamenca. Y hay mucho por hacer. Entonces ellos ven una cantera muy importante en mi música para investigar y para hacer cosas. Paco, ¿y no crees que ven en ti, sobre otras cosas, el malabarismo, la agilidad de tus dedos, esa terrible dificultad, esa velocidad, más que entrar de lleno en lo que pueda haber de raíz o de talento? Quiero decir, cuando haces esas filigranas a toda velocidad, ¿no crees que es eso precisamente lo que le sorprende más que lo que pueda haber de sentimiento? Digo yo. En parte influye, ¿no? Piensa que la técnica flamenca es una técnica con unas características muy especiales. Ningún otro guitarrista, ninguna otra guitarra del mundo se toca a tanta velocidad y con tanta claridad como la guitarra flamenca. Paco, si tuvieras que sorprender a un norteamericano, digamos, sorprenderle simplemente de una manera turística, con la velocidad de tus dedos, ¿qué le tocarías? Nada más. Te pregunto esto ahora, porque después te voy a preguntar si hay algo más difícil que hacer y que no lo parezca. Hombre, para sorprender a un neófito, por ejemplo, se puede hacer una escala. Se sorprenden con eso, ¿no? Pero eso anatónicamente se nace o estudiando, si tienes unas cualidades especiales para hacerlo, ¿no? Pero luego hay cosas mucho más difíciles que son, por ejemplo, la mano izquierda, saber armonizar, que los flamencos tenemos mucha expresión, tocamos con mucho temperamento, con mucho sentimiento, pero no conocemos la música. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de una tradición, de lo que nuestros padres nos han enseñado, de lo que hemos visto en el pueblo, es un poco una música del pueblo, una música que hemos aprendido en la calle. ¿Y qué dicen los puristas del flamenco de ti? Que me temo que dicen cosas, digamos, que un poco fuertes. Al verte seguramente en escenarios que no son los que ellos esperaban en ver a la música flamenca o la guitarra flamenca, y en verte en compañía de unos públicos que no son posiblemente los que ellos esperaban. Bueno, los puristas, yo estoy un poco en contra de los puristas, ¿no? Porque sobre todo el purista flamenco, el purista flamenco lo que quiere es un flamenco estático, un flamenco inmóvil, y en definitiva un flamenco muerto. Yo pienso, además, yo soy flamenco y pienso que hay que tratar de evolucionar, no rápidamente, porque el flamenco es una música muy antigua y no se la debe evolucionar muy rápido, pero tratar de aportar algo un poquito a la larga cadena de guitarristas de todas las épocas. De hecho, por ejemplo, Ramón Montoya o el niño Ricardo o Sabica han aportado su granito de arena. Yo lo que trato es nada más que aportar mi granito de arena a la tradición flamenca. Yo no pretendo ser una estrella ni pretendo enriquecerme con el flamenco, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero es tratar de aportar y dar algo porque tengo mucho cariño al flamenco. Tú dices que no quieres ser una estrella, pero lo cierto es que queriéndolo sin querer te has convertido en una estrella y en cierto modo en un ídolo. ¿Qué crees tú que tienes que no tengan otros para convertirte tú, precisamente tú, en ese ídolo, aquí y fuera de aquí? Bueno, puede que haya influido la suerte y puede que haya influido una buena promoción, ¿no? Porque hay guitarristas muy buenos en España. Hay guitarristas como por ejemplo Manolo Sanlúcar, bueno, que es reconocido, es una estrella, ¿no? Pero hay otros que son menos conocidos, como por ejemplo Manzanita o Enrique de Melchor o el niño Miguel, los hermanos Habichuelas, Juan Maya, Ramón de la Gessira. Hay gente muy buena que no han tenido la suerte o no la ha tocado a la China como me ha tocado a mí. Yo, no sé, para mí hay dos tipos de ídolos, el ídolo de prestigio y el ídolo de, el ídolo que se promociona, el ídolo que se vende, cómo se vende la Coca-Cola o cómo se vende John Travolta, no sé. ¿Y tú qué tipo de ídolo eres, si lo sabes? No lo sé, yo sé lo que no soy, no sé lo que sé, no sé lo que soy, ¿no? Paco, ¿te has preguntado cuál es tu futuro, a dónde vas? ¿Tienes una meta determinada o te dejas llevar simplemente? No, no, yo no me programo porque yo pienso que el futuro se hace cada día. Ya lo dijo Machado, el camino se hace al andar, ¿no? El plantearse una meta te puede frustrar a la larga. ¿Tú crees que has influido en las gentes jóvenes tanto, no sólo como para que te aplaudan, sino como para que vean en la guitarra flamenca un medio de expresión? Antes, hace algún tiempo, se pensaba en la guitarra, en la guitarra eléctrica para hacer esas cosas de rock. ¿Tú crees que con tu éxito, con tu imagen, has logrado que algunos cambien la guitarra de rock o la guitarra eléctrica por una guitarra como la tuya? Sí, porque yo llevo viajando muchos años por el extranjero y, por ejemplo, en Europa, en América antes, en América se conocía la guitarra flamenca y en Japón, pero en Europa no se conocía hace 15 años. Y yo me acuerdo que en esa época iba muy poquita gente al teatro y cada vez, cada año me encuentro que hay más aficionados, gente que tocaba incluso guitarra eléctrica y que tocaba otro tipo de música y que están aficionados a la guitarra flamenca, además, como locos, ¿no? Están deseando, me siguen en Alemania, por ejemplo, me siguen de una ciudad a otra para aprender, me preguntan cosas, compran discos, vienen a España. Hay una gran afición en todo el mundo a la guitarra flamenca. Nosotros no le tenemos que seguir hoy, está aquí con nosotros y va a estar brevemente, pero va a estar un ratito más todavía, tratando de sacar palabras, sentimientos, penas y alegrías de esta guitarra con algo que nos va a ofrecer a modo de despedida, porque esto no es una actuación, sino simplemente una charla que tenemos y en la que naturalmente como protagonista debe estar necesariamente su guitarra, que es esta. ¿Qué vas a tocar para decirnos adiós de la mejor manera en que seguramente sabes y puedes? No sé, después de la entrevista con lo nervioso que me pongo, no sé si voy a poder tocar, ¿no? No sé, voy a tocar un poquito por Fandango. Fandango de vuelvo. Gracias, Paco. Muchas gracias. 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 Gracias.